Hacer un viaje solo o sola puede ser un reto a primera vista y hay mucha gente que se lo plantea pero que no llega a hacerlo. Quizás porque les da miedo que se vayan a aburrir o que no sepas qué hacer o que te puedas perder o no sé, como que les puede parecer raro incluso el hecho de poder ir solos. Pero si eres una de esas personas te equivocas porque creo que viajar con uno mismo es una experiencia que creo que todo el mundo debería tener al menos una vez en la vida. Y yo personalmente todavía no conozco a nadie que se haya arrepentido o que incluso no se plante volver a hacerlo. Dentro de todo esto quiero centrarme básicamente en lo que es hacer un crucero por tu cuenta, en cuáles son las mejores opciones para que tampoco acabes pagando el doble, algunos consejos que son muy útiles y que deberías saber si vas a hacerlo. Y luego pues también contarte alguna de mis experiencias porque bueno, no he hecho todos los cruceros solo pero algunos de ellos sí que han sido así y la verdad es que ha sido algo increíble. Al final tampoco diría que viajar solo es algo mejor que viajar acompañado, simplemente creo que es algo diferente y muchas veces al final depende pues de cómo quieras viajar, del destino que vayas a hacer o de los días que tengas. Antes de entrar más en detalles y que quiero comentarte que si te estás planteando hacer esto, quieres un poco más de información o quieres reservar, puedes escribirme por mensaje directo de Instagram o escribirme a reservas arroba ojiabordo.com y ahí pues podremos ayudarte pues con los presupuestos y a encontrar pues un buen precio y bueno, todos los consejos que necesites. Además ahora también estoy haciendo sesiones online, así que si quieres verte conmigo por videollamada pues para hablar los detalles de tu reserva, ya sea que la tengas hecha o porque quieras hacerla, pues te dejo también en la descripción un enlace donde verás un calendario y puedes reservar hora. Y dicho todo esto, ahora sí que empezamos con el tema de cómo es hacer un crucero solo o sola. Antes de entrar en los consejos del viaje o en alguna de mis experiencias, sí que quiero contarte un poco cómo es el proceso de reserva porque a veces puede ser un lío. Aunque bueno, si has llegado a este vídeo más que nada por los consejos porque ya lo tienes reservado, tienes abajo la barra de YouTube donde puedes saltar al siguiente episodio. ¿Por qué te digo que el tema de las reservas es especialmente sensible cuando vas a viajar solo? Pues básicamente porque hay muchas navieras que hacen las ventas por camarote y eso significa que si quieres tener un camarote doble pues tienes que pagar prácticamente el doble. Bueno, prácticamente no, es que hay navieras que te cobran el doble. Algunos ejemplos de esto va a ser si por ejemplo quieres viajar pues con Royal Caribbean o con Disney que al final están como muy orientadas a familias y que por lo general no disponen de camarotes individuales o de promociones para gente que viaje sola. Si te planteas hacer la reserva así, la verdad es que solo te lo recomendaría si realmente ese barco es algo que te encanta y que te mueres de ganas por hacer y que sí o sí quieres que sea esa la opción. Si ese no es tu caso, al final recomiendo mirar otras opciones porque al final pagar el doble por un crucero me parece algo un poco ridículo. Especialmente porque si vas a ocupar el mismo camarote que ocuparían dos personas, pero al final también habré que tener en cuenta que no vas a usar todos los servicios del barco pues por dos, ni vas a comer por dos, ni a beber por dos. A ver, que por poder podrías, pero tú ya me entiendes. Al final el resumen es que no creo que pagar el 200% de un precio sea la mejor opción si quieres viajar por tu cuenta. Y es quizás lo que desanima a mucha gente cuando empieza a comparar precios y ve que al final se la acaba disparando. Sí que es verdad que hay alguna excepción porque por ejemplo con Royal Caribbean sé que cuando llegas a cierto nivel del club de puntos pues en vez de pagar un 200 pagas un 150, que bueno me parece algo un poco más justo. Pero claro, ahí implica que tienes que tener un nivel de puntos y haber viajado antes y pues para mucha gente no es así. Primero miraría Navieras que ya de por sí tienen un concepto para los solo cruisers que se le llaman, que al final están muy bien adaptados. Por ejemplo cuando viajas con Norwegian ya ves en su web que tienen disponibilidad en algunos barcos de estudios y los estudios básicamente son como camaradas individuales bastante pequeñitos y que además tienen como una zona común también con otros estudios entonces pues también hay una zona como de paso que es privada solo para esos estudios e incluso ahí pues es posible que conozcas más gente que viaja a la misma situación. Con esto quiero decirte que es muy común que la gente viaje sola de crucero y aunque pueda parecerte algo raro te digo que en todos los viajes que he hecho siempre he encontrado a alguien que viaja así y de hecho no han sido pocos. Al final creo que también es porque viajar en crucero es algo muy fácil para hacerlo solo. Más que nada porque no tienes que pensar mucho más allá de meterte en el barco. Y sí luego en cada puerta hay cosas para hacer pero lo que es el barco como que ya tienes todo asignado, todo hecho, no tienes que preocuparte de mucho así que mucha gente lo elige para viajar así pues porque sabe que tampoco va a depender de ir con más gente. Pero bueno de todo eso hablaremos un poquito más adelante. Volviendo a las opciones para reservar y aunque hay navieras que sí que ofrecen esos estudios o camarades individuales creo que sin duda la mejor opción de todas es buscar promociones. Esto principalmente ocurre pues en la temporada un poquito más baja que podría decirte que va pues más o menos desde octubre hasta abril y básicamente pues son épocas en las que los barcos no suelen ir al 100% de ocupación y las navieras pues intentan hacer varias promociones para bajar un poquito los precios. Algunas pueden ser pues bebidas gratis o que los niños no paguen y justo entre esas promociones pues muchas veces hay cruceros para gente que quiere viajar sola. Hay algunas navieras que los categoriza a veces como cruceros para singles pero vayan tampoco es que estén pensados para gente soltera que quiera encontrar pareja. Esto no deja de ser un reclamo más. Pero bueno al final lo que nos importa es esa promoción y básicamente lo que suelen ofrecer es que puedas pagar el precio de una persona aunque ocupes un cabanote doble o a veces pagar un suplemento pero que no sea del 100%. Yo esto me lo he encontrado un par de veces. Por un lado la primera vez que viajé con MSC en el MSC Magnífica que por cierto tiene la experiencia en el canal te la dejaré por la descripción también por si quieres ver un poco pues cómo fue. Y básicamente hice un mini crucero que me salió súper barato. Fue como a finales de septiembre cuando ya la temperatura no era como tan ideal pero tengo que decirte que es mi época favorita para viajar. Y luego el otro fue un crucero que hice con Norwegian por Estados Unidos y Canadá que también está la serie en el canal y que te recomiendo un montón. Que además siempre he dicho que es el mejor crucero que he hecho nunca especialmente por el itinerario. Y ahí sí que fue algo súper loco porque a ver, era casi noviembre o sea que entiendo que por la época pues era así. La cuestión es que pagué poquísimo, tuve un balcón, cama doble, tenía además incluidos todas las bebidas. Bueno no sé, fue una maravilla, me salió súper bien de precio. Y creo que hasta el día de hoy es el crucero quizás que mejor hecho por calidad-precio. También teniendo en cuenta pues que visita un sitio que era muy diferente para mí. Y bueno, por resumiendo un poco este apartado de reservas te diría que te fijes en qué naviera vas a viajar por el tipo de público que tiene, en las promociones y que te animes por qué no a viajar en temporada baja que también eso va a ayudar mucho al precio. Pasamos ahora también a lo que sería escoger el itinerario, la forma de la que quieres viajar y está muy ligado al primer punto. Pero aquí básicamente lo que quiero hablarte es de los tipos de naviera que hay. Y con eso me refiero sobre todo a qué tipo de ambiente estás buscando. Dentro de todo esto, si me encontras a alguien que quiere viajar por su cuenta lo que le preguntaría es qué es exactamente lo que buscas. Y eso te lo comento porque hay mucha gente que viaja pues con la voluntad de conocer gente, de salir de fiesta y de socializar bastante. Y luego gente que buscamos una escapada, ir por su cuenta y al final ver destinos que quizás pues le apetece ver solo. A mí esto último fue por ejemplo lo que me pasó en Estados Unidos y Canadá. Era un crucero en el que cuando yo decía que iba a ir solo había gente que me decía uy tal lejos va solo, al final no has coincidido con nadie y yo le decía bueno es que al final no quería ir con nadie, o sea tenía como muy claro que lo quería hacer por mi cuenta y al final así lo hice. Y luego por otro lado ocho cruceros por ejemplo de las Islas Canarias que hice de dos semanas que ahí no fui solo pero sí que hice un grupo súper grande que fue súper guay que nos pasamos pues todos los días juntos y en ese grupo sí que había gente que iba sola y al final éramos todos pues más o menos de la misma edad y buscábamos pues eso poder salir de fiesta por las noches, poder hacer planes juntos y todo eso. Si tu plan se parece más al segundo que quieres salir de fiesta, socializar y tener un poco el ambiente pues que tendrías saliendo por ejemplo con gente de aquí de España lo suyo es que te vayas con una compañía en la que puedas encontrar ese tipo de ambiente que en este caso te recomendaría algo tipo costa o MSC. En cambio si quieres ir más un poco a la aventura, a explorar o incluso a conocer gente de otras culturas pues por qué no, puedes ir con una naviera americana y ahí pues verás que el ambiente es totalmente diferente. Esto al final aplica a cualquier viajero ya sea que vayas solo o no pero bueno creo que si vas solo es especialmente importante porque al final si vas acompañado como que te haces un poco el ambiente en tu grupo y quizás si vas a viajar solo pues tienes como un poquito más en cuenta si lo que quieres es socializar, si es el sitio correcto para hacerlo o no. De todas formas justo de eso va el siguiente punto del vídeo y es cómo se hace para socializar cuando vas solo en un barco. A ver obviamente esto depende de cada uno pero más que nada quiero contarte un poco cómo son las situaciones que puedes vivir a bordo especialmente si quieres viajar pues por conocer gente y te da como un poco de miedo no llegar a hacerlo. A ver aquí por supuesto siempre ayuda pues si eres una persona ya de por sí lanzada porque te va a facilitar pues entablar conversaciones con la gente que te vayas cruzando por el barco. Aún así es verdad que hay situaciones como que hacen un poquito más fácil el hecho de poder conocer gente y esto repito que aplicaría tanto para gente que viaje sola como gente que no porque al final hay mucha gente pues que viaja con su pareja o viaja con amigos y también les hace gracia pues juntarse con otros grupos. Y es que algo muy común de los cruceros es justo esto que al final durante la semana o el tiempo que esté se vayan formando pequeños grupitos con los que vas a ir saliendo por el barco. Esto no siempre tiene que ser así porque al final sí que hay gente pues que va con su pareja o con sus amigos no quiere saber nada más de nadie o incluso puede ser que vaya solo y que no quiera socializar con nadie y oye pues totalmente respetable. Pero sí que creo que un crucero es como un ambiente que da mucho a esto y especialmente porque a diferencia de cuando viajas a cualquier ciudad en un crucero pues siempre vas a estar en un mismo espacio te vas a ir cruzando con la misma gente y es mucho más fácil cruzarte con alguien y quedar para el día siguiente que si por ejemplo pues estás en una ciudad conoces a alguien y a lo mejor pues estás en zonas diferentes y al final pues ya no lo sabes más. Una de las formas quizás más comunes de conocer gente a bordo es precisamente participando en las actividades que hacen en el barco y con esto me refiero un poco a todo es decir a veces hay actividades durante el día pues con el equipo de animación por ejemplo o otra opción puede ser simplemente saliendo a las fiestas que hay cada noche. Además de todo esto también hay navieras que hace ya de por sí como unos eventos autodíados que le llaman que básicamente consiste en quedadas temáticas donde hay como un lugar y una hora y ahí pues se presenta a quien quiera. Entonces pues por ejemplo puedes encontrarte una quedada para viajeros que van solos ahí luego te pone el bar y a qué hora es y pues la gente se reúne ahí. Eso es muy común de las navieras americanas lo he visto en Norwegian, lo he visto en Royal Caribbean y por ejemplo navieras europeas no lo he visto. Pero bueno si vas a viajar con alguna de estas que sepas que muchas veces se hace así y es más pues al final son quedadas temáticas y a veces hay otras cosas como por ejemplo quedadas para jóvenes, quedadas LGTB y bueno un poco de todo. Yo sí que es verdad que respecto a esto cuando viajé con Norwegian a Estados Unidos sí que me presenté la quedada de jóvenes y bueno hice un pequeño grupo con el que salimos un par de noches en que tampoco trascendía mucho más. Pero bueno al final es una experiencia curiosa pues para encontrar gente afín a ti. Otra de las formas al final conocer gente es cuando sales de excursión con la naviera y es que al final mucha gente que coge una excursión pues al final ha cogido varias de ellas. Entonces al final hay muchas excursiones pues que son diferentes pero es común que por ejemplo conozcas a alguien pues en el autocar o durante la excursión que luego te los acabas encontrando en el barco y que quizás incluso repitáis excursión juntos al día siguiente. Estaba añadiendo este apartado en el guión del vídeo y sé que al final puede sonar un poco como random en plan de conocer gente de excursión porque al final puedes pensar que cada uno pues va un poco por su cuenta o que incluso aunque vayas en un grupo pues como que vas pendiente de otras cosas. Pero he querido añadirlo porque justo en mi primera experiencia viajando solo en crucero me pasó algo muy guay. Y es que justo en la primera excursión pues hubo una chica que me preguntó si le podía hacer unas fotos y luego me hizo unas fotos a mí nos fuimos súper amigos y al final hicimos el crucero todos juntos. Y al día de hoy todavía conservamos la amistad y bueno me encanta que al final todo eso surgió pues hacernos un par de fotos en las excursiones. También aquí quería añadir el tema de los bares y los restaurantes sobre todo porque al final en los bares es muy común que si estás tomando algo pues acabes hablando con alguien de la mesa de al lado o que alguien te pregunte qué bebida estás tomando porque le ha gustado pero lo curioso es que creo que esto no se limita aquí y es que hay algunas experiencias culinarias que al final también te hacen cruzarte con más gente. Una de las más comunes suele ser el tepanyaki es el suelo acrobático que hacen con la comida japonesa y básicamente como es una barra en la que te juntan con más gente es fácil que acabes entablando una conversación pues con esa gente que está cenando contigo. Por ejemplo también cuando viajé con Birshin y fuimos a cenar a la barbacoa coreana allí lo que hacían era juntar gente tanto si vas solo como si no y además hacían algunos juegos para cenar así como para ir bebiendo y tal donde al final también interactuabas con toda la mesa. Además ya no es tan común pero muchas veces los cruceros también te juntan como en las mesas con más gente para cenar. Digo que no es común porque últimamente ya casi nunca me ha pasado esto y nos han puesto pues en mesas de dos, de cuatro, de los que seamos pero los cruceros que son un poquito más clásicos aún se estila lo de hacer mesas más grandes y al final juntarte pues con gente un poquito afín también a ti. Cuando se da el caso al final lo que hacen es juntar gente pues que tiene perfiles similares entonces por ejemplo suelen coger familias con niños con otras familias con niños o gente joven con gente joven o por ejemplo en el mini crucero de MSC que te comentaba que hice me juntaron con cuatro o cinco pasajeros que también viajábamos solos y en ese caso fue genial porque al final era un viaje muy cortito y estuvo bien poder hacer un poquito ese grupito para salir por las noches. Aún así como te comento ya no es algo tan común y de hecho las demás veces que he viajado solo pues al final me han dado una mesa para mí y luego pues sí que es verdad que durante la semana he ido conociendo gente pues nos hemos ido sumando en una mesa un poquito más grande. Me estaba acordando también ahora de un momento muy anecdótico que me pasó a bordo de Norwegian justo ahí en Estados Unidos y es que había uno de los restaurantes que estaba incluidos que era como una barra asiática pero más tipo de noodles, dumplings y ese tipo de cocina. Pues bien al ser una barra al final tanto si vas solo como si no pues te juntaban como con más gente y me acuerdo que fue muy gracioso porque acabé cenando con una señora que era de Kentucky que me estuvo explicando pues básicamente su vida y bueno también me comento que mucha gente solo conoce Kentucky por el KFC entre los cuales me incluyo pero bueno al final fue muy guay porque compartimos como un montón de historias, de risas no la volví a ver más porque al final ella viajaba con su marido el cual ese día pues no quiso cenar pero bueno es una más de muchas experiencias así como espontáneas de gente que te encuentras por el barco y que al final pues aunque no os vuelváis a ver pues bueno compartís un momento divertido y también se agradece. También por último quería comentarte que muchas veces hay gente pues que viajando sola o no quiere conocer gente y ya lo que hace antes de crucero es unirse pues en grupos o en foros en os y a bordo por ejemplo tenemos uno de Costa que te lo dejo también por la descripción por si quieres unirte que ahí básicamente pues mucha gente comenta pues dudas que tiene comparte experiencias y muchas veces también en estos grupos pues al final la gente pone en las fechas que va a viajar pues por ir ya conociendo gente o por hacer planes juntos luego si por ejemplo a bordo conoces gente y no tienes un plan de internet no te preocupes porque prácticamente todas las navieras tienen un chat interno donde te puedes agregar con la demás gente e ir hablando eso es extremadamente útil si no cuentas con un plan de internet al final quieres como comunicarte pues tanto con los que viajan contigo como con la gente que puedas ir conociendo pero bueno del tema internet hablaremos en otro vídeo al final quiero que te quedes con el concepto de que hay una aplicación que es muy fácil e incluso no es muy común por ahí navieras como Costa que este chat es como un chat abierto entonces una vez entras a bordo puedes hacerte un perfil y hablar también con gente que esté a bordo dejando atrás el tema de conocer gente y socializar ahora quiero entrar en un tema que es muy importante que son mis consejos generales por si vas a viajar solo de hecho diría que esos son consejos que se lo daría cualquier persona tanto si va a viajar sola como si no pero al final especialmente los quiero recomendar para gente que viaja sola porque a veces hay algunas situaciones importantes en las que si algo falla te puedes apoyar en alguien y si vas a viajar solo pues tienes que prepararte un poquito más el primer punto y es muy importante es el tema de la documentación y ya no hablo del pasaporte o del DNI que siempre recomiendo pues llevar alguna copia o llevar alguna copia digital por cualquier cosa sino que también quiero incluir lo que es la documentación del propio viaje y con esto me refiero pues a tarjetas de embarque del barco o si por ejemplo tienes un vuelo antes aquí lo que recomiendo siempre es que lo lleves tanto digital como impreso más que nada porque al final sobre todo los dispositivos electrónicos de los cuales ahora también hablaremos un poquito más pues pueden fallarte en cualquier momento y al final si solo llevas la documentación pues te quedas sin ella de nuevo cuando viajas con alguien pues si no la llevas tú la lleva la otra persona pero si vas a viajar por tu cuenta ten cuidado porque al final si te falta algo de esto podrías quedarte en tierra yo con eso suelo ser bastante precavido y al final lo que hago es llevarlo impreso y llevarlo también en digital y algo que también hago es tener alguna copia en internet ya sea como en algún servicio pues como iCloud, Google Drive o enviándolo por correo por ejemplo de esta forma si te quedas en una situación como muy extrema en la que no tienes documentación sabes que hay algún sitio donde puedes entrar a buscarla otra opción que también está muy bien es podersele enviar a alguien pues si no está viajando contigo pero que en cualquier momento te lo pueda enviar a cualquier dirección de correo que tengas o cualquier teléfono con esto enlazo también el consejo de tener más un dispositivo contigo yo por ejemplo suelo viajar con dos teléfonos por si a alguno le pasa algo así que esto a veces pues no es factible por si no tienes los teléfonos pero es muy probable que a lo mejor tengas pues un iPad un portátil o cualquier otro dispositivo que también puedas llevar contigo y que puede ser útil si por ejemplo en algún momento no tienes acceso a tu teléfono o cualquier cosa que haya podido pasar y necesitas pues comunicarte con alguien hacer cualquier trámite o buscar cualquier papel además también en tus dispositivos te recomendaría pues que tuvieras alguna aplicación para el tema de traducción especialmente porque al final si vas a hacer un crucero es muy común pues que salgas de tu país y si dominas el idioma pues no es ningún problema pero está bien asegurarte de que si en alguna situación no vas a poder defenderte quizás te ves como que estás solo o un poco aislado pues que puedas tener una herramienta con la que poder comunicarte luego también hay un punto que es súper importante que es el tema del dinero y de los métodos de pago ojo porque este creo que posiblemente sea el más importante de todos los que estoy comentando y bueno creo que es especialmente importante porque al final si vas a viajar con alguien y por ejemplo tu tarjeta de crédito no funciona o te has quedado sin efectivo siempre puedes como apoyarte en alguien es por eso que te recomiendo tres cosas por un lado que lleves efectivo porque al final hay muchos sitios o muchos servicios que aún no aceptan tarjeta por otro lado que lleves también una tarjeta que sea física y eso te lo digo porque en países como España tenemos como muy extendido lo de pagar con el móvil pero en otros destinos no es tan común y aún así mi tercer consejo es que también lleves una cuenta extra ¿a qué me refiero con esto? pues ya lo he contado otras veces es que básicamente hay bancos que son digitales y lo que te permite básicamente es cargar dinero a esa cuenta y poder pagar con una tarjeta nueva esto tiene varias ventajas por un lado que puedes tener una cuenta pues con los casos del viaje hay como apartados incluso puedes aportar dinero entre varia gente y tener como un fondo común y al final también hacer una cuenta de otro banco pues si el tuyo por lo que sea falla sabes que tienes otro con el que poder contar y luego otra ventaja que tienen estas cuentas es que si viajas al extranjero y tienes que pagar con otras monedas por ejemplo con el dólar con coronas o con lo que sea las comisiones que te cobran son muy bajas y son prácticamente de 0% yo actualmente uso WISE que es muy simple de utilizar es totalmente gratuita y básicamente me permite justo eso cargar dinero pues la cantidad que quiera que luego por cierto si te sobra la puedes retirar lo puedes dejar ahí para otras ocasiones y yo en mi caso esta tarjeta pues la tengo asociada a Apple Pay para poder pagar con el iPhone aunque también hay la opción de pedir una tarjeta física que ahí ya sí que te cobrarían pues por lo que es el envío y te lo voy a dejar en la descripción por si quieres descargártela y probarla además algo que me encanta es que tiene un apartado de consejos para viajar y ahí pues te permite seleccionar a qué país vas a ir te da la tasa de conversión la comisión que vas a tener y algunos trucos pues para ahorrar más en ese destino y ya que te estoy recomendando algunos productos también quería comentarte otro tema que es no olvidarte de las fotos y los vídeos y eso te lo digo porque hay gente que viaja sola y al final pues depende como de que la gente le haga fotos o se hace algún selfie y al final vuelve a casa con muy poquitas fotos y quizás pues te gustaría tener algunas más para todo eso te recomendaría dos accesorios que uso en todos mis viajes por un lado hay este producto que se llama Osmo de hecho hay modelos ya más nuevos que este y básicamente lo que te permite es pegar aquí tu teléfono de forma magnética y tienes aquí una ruedecita y varios botones para poder disparar y para poder por ejemplo hacer movimientos de cámara un poquito más avanzado además es extensible por lo cual te sirve como palo selfie pero bastante más avanzado y luego se le puede acoplar aquí un trípode muy pequeñito que puedes dejar además viene con una aplicación que te permite hacer por ejemplo un seguimiento entonces puedes dejar la cámara grabando tú te puedes mover y el móvil te va a ir siguiendo y eso es maravilloso sobre todo si te gusta el tema de los vídeos y bueno de hecho todos los planos que verás en el vídeo de Estados Unidos están grabados con este dispositivo y con mi iPhone así que te dejaré un link en la descripción por si quieres ver más detalles o quieres comprarlo y luego otro accesorio más bien dicho una cámara que me acompaña siempre es la Insta 360 de esta también han sacado nuevos modelos ahora ya van por la cuarta generación es hacer tomas en 360 grados puedes acoplarla a un palo como este de aquí y lo que tienes básicamente es una extensión para esos 360 grados ¿qué es lo que consigues con esto? pues planos como los que estás viendo ahora mismo que muchas veces me preguntáis si es que llevo un drone al barco y bueno la verdad es que los drones no se pueden embarcar pero esas cámaras sí y además dan un efecto como que es muy espectacular y lo puedes grabar tú solo el palo selfie como ves en los vídeos se hace completamente invisible igual que también para las fotos así que aquí está el misterio revelado de los planos con drone y de nuevo tienes un enlace en la descripción que además cuando vas a mi parte normalmente te dan también algún regalito vamos llegando al final del vídeo y es que después de estos consejos y de estas experiencias que te he ido contando sí que quería un poco resumir lo que para mí es lo mejor de viajar solo para mí fue muy diferente irme por ejemplo los tres días por el Mediterráneo solo a irme a Estados Unidos y a Canadá durante más tiempo pero esto al final me permitió poder vivir momentos muy diferentes en cada uno de ellos sé que muchas veces los viajes solo se asocian pues como a encontrarse a sí mismo un poco así como algo más místico que oye también puede estar bien pero es que también hay cosas más normales del día a día que van más allá como por ejemplo el hecho de hacer lo que quieras y hacerlo cuando quieras y es que oye pues a veces agradece que dentro de un crucero que a veces suele ser algo como muy pautado con horarios para las cenas horarios para las actividades embarque, desembarque pues que puedas tener un poco esa libertad de decir mira aquí voy a ir yo solo voy a disfrutar voy a hacer lo que quiera y si hay un puerto que quiero bajar bajo si no quiero bajar no bajo como a la hora que quiera y bueno al final haces un poco pues lo que quieras y bueno al final como te decía al principio no creo que viajar solo sea mejor que viajar acompañado pero tampoco creo que viajar acompañado tenga que ser mejor que viajar solo al final son experiencias distintas formas de viajar muy diferentes y lo que más quiero con este vídeo es que si estás planteando de hacer un crucero solo y te da como miedo te da como cosa pues eso no encontrar gente o el pensar que no te vas a divertir o cualquier tipo de inseguridad que tengas solo quiero decirte que lo hagas que lo pruebes porque al final es algo diferente y bueno al final si te da un poco de cosas siempre puedes buscar pues eso un itinerario un poquito más corto que esté más cerca de donde estés viviendo y si ya quieres un poco más aventura pues oye te vas por todo el mundo y ahora sí hemos llegado al final del vídeo así que si te ha gustado puedes dejar un like comentar cualquier duda que tengas o si quieres compartir alguna experiencia y también te recuerdo varias cosas por un lado que te dejaré también un artículo sobre este tema del blog por si quieres profundizar un poquito más y también quiero recordarte que puedes suscribirte al canal totalmente gratis y además puedes activar la campanita de YouTube para que te avise cuando haya un nuevo vídeo así como también puedes seguirme en Instagram y en TikTok arrobaos y abordo donde además de consejos también puedes acompañarme en cada una de mis aventuras así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!